El tradicional protocolo en caso de muerte de un jefe del gobierno de España, será aplicado en la ceremonia religiosa en la que autoridades españolas y extranjeras presentarán sus respetos ante el cuerpo sin vida de Adolfo Suárez. Visiblemente afectado, el rey Juan Carlos y se ha dirigido a los españoles tras conocerse el deceso de Suárez, el fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y, como rey, a un colaborador excepcional. Mi gratitud hacia el duque de Suárez es, por todo ello, honda y permanente, y mi dolor hoy, es grande. Suárez, católico practicante, recibirá por deseo expreso de la familia un funeral cristiano. Sus familiares velarán durante algunas horas en la intimidad al expresidente en la clínica centro de Madrid, donde ha fallecido, y después se activarán los actos públicos. Tras aprobarse un real decreto que declara luto nacional, previsiblemente durante dos días, la bandera española ondeará a media hasta en todos los edificios públicos y en los buques de la Armada. El cortejo fúnebre estará precedido por un retén de la policía municipal al que seguirá otro de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El Féretro, cubierto con la bandera nacional, será portado por militares y conducido en un furgón o armón hasta la puerta de los leones del Congreso de los Diputados, donde será recibido, con las notas del himno nacional, en la escalinata de la Cámara Baja en la que aguardarán los representantes de las altas instituciones. Una vez que los reyes de España abandonen el Congreso, la capilla se abrirá al público. Tras finalizar el luto nacional decretado, se oficiará un funeral de estado en la madrileña Catedral de la Almudena. Protocolo del funeral, el rey Juan Carlos presidirá el funeral en la Catedral de la Almudena de Madrid en memoria del expresidente del gobierno Adolfo Suárez, que será oficiado por el cardenal arzobispo de Madrid, José María Rojo Varela. El himno nacional español sonará en tres ocasiones, en la entrada de la familia real, en la Eucaristía en la salida del templo. La vestimenta será de luto y la familia real asistirá de luto riguroso y tradicional. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, estará acompañado por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González. Al oficio religioso asistirán alrededor de mil invitados. Hasta ahora este protocolo fúnebre solo se ha aplicado en dos ocasiones, tras el fallecimiento del expresidente Leopoldo Calvo Sotelo, quien fuera sucesor de Suárez tras su dimisión, y el de Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución Española.